Colombia está sintiendo el impacto de un fenómeno masivo, ya no solo en la frontera, sino en el resto del país. Yo creo que el gobierno se ha quedado corto en tener un plan para ayudarle a los hermanos colombianos y venezolanos. Yo creo que no hay una política de inmigración clara sobre este tema. Por eso yo creo que hoy el gobierno y los departamentos se tienen que preparar, no solo con una política migratoria, sino en búsqueda de oportunidades y que ojalá no sea un conflicto social lo que hoy se viene presentando en nuestro país. Creo que es necesario que se fijen desde la Guajira, por lo menos hasta lo que pueda significar Arauca, decir bueno, aquí se puede trabajar, aquí podemos obviamente recibir a todos estos venezolanos que entre muchas otras características son colombianos, que se están devolviendo de Venezuela, que se cansaron entre otras cosas del populismo que se está viviendo allá. Aunque Cúcuta definitivamente recibe el mayor golpe, la problemática trasciende la zona de frontera y llega a capitales como Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. Usted ve miles de venezolanos deambulando por las calles, encuentra profesionales venezolanos ofreciéndose por menos del mínimo. Por supuesto están compitiendo con muchos empleos colombianos y ellos prestan sus servicios por menos presupuesto. Yo invito al gobierno nacional a que diseñe una estrategia, una política pública de atención inmediata a los hermanos venezolanos y de apoyo obviamente a los alcaldes y a los gobernadores de zona de frontera. En los límites de la frontera de Arauca la situación no es ajena, ahí también han llegado muchos venezolanos que necesitan una mano amiga. Gracias. 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 Gracias.